www.ingrid.com ¿Estás aquí con Ingrid? ¿Qué tal, Ingrid? ¿Qué tal estás? Bien, muy contenta de estar aquí hoy, la verdad. Muy bien. Bueno, los primeros, los cuartos ya premios de final de operaciones se enteraron en Madrid. ¿Has podido asistir a alguna gala anteriormente o es tu primera vez? No, es mi primera vez. Sí, es mi primera gala. El año pasado fueron en Uruguay, igual lo anterior fueron en Marbella. Y tenía la oportunidad de ir, pero al final por trabajo no hubo manera. Así que muy contenta de que esta vez nos pillen cerca de casa, poder celebrar aquí y de estar, porque me parece un día muy importante. Bueno, habrás visto muchos de las películas. ¿Tienes alguna en mente que quieras rescatar? Bueno, quiero que gane Juana por Ana, la verdad. Mejor interpretación, Juana Costa. Y luego de las pelis seleccionadas no tengo ninguna favorita. Creo que son pelis muy diferentes. Todas están muy bien, todas llegan al corazón de una manera u otra y que ojalá pudieran ganar todas. Lo que está claro es que el cine español está muy bien representado. De las cinco nominadas, cuatro tiene participación española, dos cien por cien. O sea, creo que el cine español está bien en posición en esos premios también. Sí, parece que estamos aprendiendo que nos tenemos que juntar y que es bueno coproducir películas y tenemos que estar orgullosos de lo que estamos haciendo aquí en España. Yo siempre diré, se hacen muy buenas películas y aquí están los datos, así que guay. ¿Y algún proyecto que vayas a estrenar esta temporada que nos puedas copar? Estamos teniendo problemas porque es una peli pequeña independiente y no sé qué pasar al final. Pero Ana de día en principio se estrena este año de Andrea Jaurieta y luego el resto de proyectos ya van todos para 2018. Así que de momento va a ser un año tranquilito, me he de despedir para trabajar una temporada, formarme, ser un poco mejor actriz, que creo que el público lo merece. Y poco más, Ana de día y cosas que ya iré contando. Pues estaremos encantados de verte, pues muchas gracias siempre. Muchas gracias a ti.